Hola, ¿cómo les va? Con este gorrito reversible cuando estuve en Islas Galápagos allá en Ecuador les quiero mandar un saludo, un abrazo a toda la gente de Ecuador por ese lugar maravilloso que tienen Bueno, tema de hoy ¿Por qué existen estas boyas? ¿Para qué se usan estas boyas? Le llamamos pelota de ping-pong, pero son más grandes que una pelota de ping-pong Tenemos diferentes tamaños, un poco más chicas diferentes colores y ahí está, la negra negra, blanca antideportivo podríamos decir, bien, pero son útiles ¿Cuándo debo usar estas boyas? En realidad estas boyas Se supone que flotan demasiado captan mucho viento nos va a permitir un gran garete una gran deriva una gran pesca a pindá a camalote Si yo voy a una laguna en esta época de la primavera verano, llegado el otoño podríamos decir desde noviembre a abril, mayo que el PGR está en esos 30 centímetros donde tiene muy buena calidad del agua porque el agua está en permanente contacto con el viento, con el aire, con el oxígeno y yo no tengo no tengo actividad veo que no hay pique no hay ánimo de alimentarse yo no puedo usar boyas chicas tengo que ver cómo genero movimiento que es uno de los elementos que tengo que generar a veces cuando el pique está muy tranquilo o sea que a mí me ha pasado estar en la salada y con estas boyas una línea de tres boyas es un aparato muy grande pero bueno estamos hablando cuando no hay pique se puede tirar del bote esta línea con tres boyas así grandes se la deja ir a una distancia importante 50 metros del bote y esta boya lo que va a generar la mínima ondulación que tenga el agua por el poco viento que hay esto lo va a copiar exactamente y lo va a transmitir a la brazolada y a la carnada ese movimiento que esta boya le va a generar al anzuelo puede generar pique que otra boya quizás no lo haga y uno no tenga actividad en esa línea por ejemplo si yo llevo una bollita yo yo a ver vamos a poner el ejemplo no va a trabajar lo mismo en la superficie esta boya yo yo que esta boya grande por supuesto que a mí me duele la vista usar esto para pescar pero también conozco el sentimiento del pescador porque soy pescador cuando no hay pique uno tranza con cualquier cosa si somos dos o tres en una embarcación y no tenemos un pique yo hago lo que sea para tener un pique ¿está? entonces a veces estas bollas son muy necesarias para tener un gran garete una gran deriva con muy poco viento y una gran movilidad con muy poca ondulación en el agua bueno solo para eso pero hay que tenerlas bueno en este caso como siempre Big Flot bollas de muy buena calidad este se puede usar a 40 50 centímetros y mucho más también se puede tirar esta boya a mí me gusta pescar como se pesca con estas bollas tan grandes me gusta pescar más bien más abajo después de los 60 centímetros para que no afecte ni el color ni semejante artefacto arriba del agua todo cambia cuando el pejerrey está activo cuando el pejerrey está comiendo hay un montón de motivos por el cual lo hacen a veces los pejerreyes comen caracolillos por ejemplo porque están faltos de calcio y porque están necesitando calcio en su organismo ellos se nutren del menú natural que tienen en la laguna cuando ellos están en esa etapa ignoran cualquier camada y el pescador no lo lee eso el pescador dice no hay peces pasaron la red o no hay pique que es lo que pasa están comiendo otra cosa a veces no están comiendo directamente no necesitan comer todos los días como nosotros yo soy de sangre caliente necesito un gasto de energía permanente y la tengo que alimentar para mantener mi temperatura en el cuerpo los peces son de sangre fría y tienen que saber los pescadores que pueden estar dos o tres meses sin alimentarse porque ellos tienen ya proteínas acumuladas para su estado de retragamiento así que bueno saber eso que a veces no pican no es por culpa suya no pican porque no pican o porque la presión atmosférica está muy baja o de repente no pican porque hay una luna que los afectó o no pican porque hay un exceso de temperatura en el agua y hay poca cantidad de oxígeno están al límite entonces no funcionan o bajó mucho la temperatura y también comienzan el proceso de adormecimiento donde ellos se ponen en stand by y se quedan ahí en el fondo alimentándose muy poquito para mantenerse con vida nada más es como ustedes sabían que un sapo puede estar cinco años bajo la tierra sin lluvia sin salir a nosotros no nos entra en la cabeza porque no estudiamos la naturaleza un sapo una rana puede estar africana seis años bajo la tierra esperando el agua por eso la naturaleza siempre se abastece no desaparece si fuera por nosotros si ya nos hubiésemos matado quien nos va a matar a nosotros la naturaleza es ella no nosotros a ella sabiendo la historia del sapo digo para no subestimar a los animales porque algunos yo veo hoy que con tanto artificial tanto artificial los comerciantes engañan al pescador y cuando llega al pescador a engañar al pez no lo logra